En Cochabamba, Bolivia, en el centro, kilómetro cero, en la plaza 14 de septiembre, hemos quedado a las 8 en punto de la noche con DJ Luis Mojica, Candela Producciones, para ir a pasear la noche bayuna, la noche cochabambina, y comer el sin ancho oreja de elefante. Ahí está llegando nuestro amigo DJ Luis Mojica, y le recibe el presidente común, que viva Bolivia. ¿Cómo estás Luis? Dame la mano. Un gusto, un placer poder encontrarme contigo de muchos años, y hemos quedado el día de hoy para podernos encontrar, hablar y poder disfrutar del paisaje, de las calles, y así también de ese delicioso oreja de elefante, que es tan famoso en Cochabamba, hoy ya tenemos que ir a ese encuentro. Bueno, esta es la plaza 14 de septiembre, como estábamos indicando al principio, la Catedral Metropolitana, ahí al frente de la Discolandia, el amigo Pedrito con nosotros, al frente del edificio de la prefectura, ¿verdad? Exacto. La prefectura de Cochabamba. La prefectura de Cochabamba. Cambiando de colores. 14 de septiembre. Bueno, la oreja de elefante, ¿por qué lugar de Cochabamba se encuentra, y qué significa el ancho para los cochabambinos? Bueno, vamos a ir de Víctor Hugo, yo creo, por el Prado, para poder ver un poco del paisaje, y nos vamos a ir para el sector de la Concordia, las faldas del Cristo, Ramón Rivero, y ahí se encuentran las orejas de elefante. ¿Qué significa el silpancho para el cochabambino, la cochabambina? Es el plato tradicional, día a día, noche a noche, el cochabambino, y no solamente el cochabambino, sino la gente que viene del interior y del exterior del país, así como tú, me gusta ese delicioso plato. Bueno, y en esta noche paseo por Cochabamba con Luis, DJ Luis Mojica, DJ Candela, sonido especial para su fiesta. Él es un buen cibarita, y nos ha traído hasta el lugar que nos ha prometido, a comer una oreja de elefante, al estilo de Cochabamba. Nosotros hemos comido la oreja de elefante, el Schnitzel Elephant in Suiza, que es un plato tradicional, una oreja de elefante, pero de panir, Schnitzel, una especie de apanado. Pero ahora en Cochabamba se tiene la oreja de elefante, al estilo de los cochabambinos, de los yastas. Aquí viven para comer, no comen para vivir. Y a los pies del Cristo de la Concordia, ahí Luis, que va a ser, nos está haciendo de cámaras, se puede ver que el Cristo está ahí, precisamente, en el cerro de San Pedro. Y decía, a los pies bajando ya se encuentran orejas de elefante, la silpanchería que está trabajando desde hace mucho tiempo atrás, y en la que vamos a comer nuestro silpancho, oreja de elefante. Sí, Víctor Hugo, un saludo muy especial a toda la gente que va viendo las redes sociales, y a tu persona que nos visita, y va visitando también este lugar que te prometí, donde vas a poder comer una verdadera oreja de elefante. En Silpancho, ¿no? En Silpancho, ahí está. Ahí está el Cristo de la Concordia y la oreja de elefante, el silpanchería, que eso es el emblema, el logotipo. Y vemos que hay taxis, deliveries, servicios de transporte. El amigo, por ejemplo, estás haciendo cola para llevar a algún lugar, me imagino, ¿no? Sí, buenas noches, Santiago Delivery, estamos esperando a orejas de elefante para llevar a todas las horas. ¿Hay mucho pedido de orejas de elefante? Bastante, bastante a estas horas. ¿El cochabambino tiene que comer sí o sí su silpancho de la noche o por la noche o qué? Sí o sí, la verdad. ¿Qué piden más los cochabambinos por las noches? Piden silpancho, piden a veces tripitas, piden anticulichos. Y los piquecitos también, me imagino, ¿no? Ah, los piquecitos también, los militares. Y ahí la gente, la gente está viniendo, vienen en taxis, vienen en bicicletas, venimos nosotros con Candela desde Quillacoyo y esto está, reiteramos, al pie del Cristo, ¿no? Allí está, ahí está el Cristo de la Concordia en San Pedro y nosotros vamos a ingresar. No vaya a ser que no tengamos ya espacio, Luis. Así es, porque esto ya se agota, la gente viene en multitud. Listo, Víctor Hugo, mira, como puedes ver, el Raimorvi Santiago ya está con el pedido de nuestros queridos amigos que han pedido el silpancho. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Ya habíamos conversado contigo. Mauricio, mi pesado. Mauricio, ¿a qué lugar te vas a ir con esos silpanchos? Me estoy dirigiendo a Loreto. ¿A cuántos kilómetros de aquí más o menos vas a volar en la moto? A unos 5 kilómetros más o menos. 5 kilómetros. ¿Cuánto cuesta el silpancho? 23, 18, boliviano, está el silpanchito. Depende de los tamaños, ¿no? Depende, depende del tamaño. Muy bien, ¿dónde estás? Queremos verte en la moto, Mauricio. A ver, arranca, ahí está. Radiomóvil, no, servicio de delivery. Santiago, Mauricio, en su unidad motorizada, se va a ir hasta Loreto. ¿Con cuántos silpanchos te está haciendo? Con 4. 4 silpanchos, ahí, buen provecho entonces para la gente. Gracias. La próxima te vamos a pedir para Suiza. Listo. Nos traes. Chao, chao. Bueno, ahí, seguimos Luis, ya estamos. Luego de hacer una cola de más o menos 10 minutos, ¿ah? Sí, sí, sí. 10 minutos. Hemos, hemos traído hacer la cola y ahí tenemos ya los precios también, los silpanchos de res, de pollo, el mega silpancho también, un silpancho increíble que no vamos a acabar. ¿Cuál le vamos a meter? Ah, un mega silpancho que es para 4 personas. Silpancho, sí. ¡Wow! Increíble. Trancapecho, hay chuleta, trancapecho de 12 bolivianos, a 23 bolivianos, el silpancho de res o de pollo, la oreja de elefante y el mega familiar para 4 personas. Y seguimos haciendo la fila para conseguir nuestra ficha. Seguimos, 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 Víctor Hugo, vamos a pedir 2 de 23 de res, silpancho, para poder compartir el día de hoy a las pandas del Cristo de la Comunidad. Y tengo aquí, le presento al señor Eric López, propietario de la silpanchería Oreja de Elefante. ¿Cómo está Eric? Mucho gusto, bolivianos por el mundo. Muy bien, gracias a ustedes por la visita, más bien, buenas noches. Estamos contentos nosotros de venir a comer un silpancho tamaño oreja de elefante. ¿De dónde nace esta idea de poner el silpancho con la oreja de elefante? Eso más o menos a unos 5 años salió el nombre, gracias a la gente, la gente es la que ha puesto el nombre al plato de silpancho. Muy bien, Eric. Muéstranos las instalaciones brevemente de oreja de elefante. Estamos aquí en el salón más grande con Luis. Tenemos la cocina intermedia, me imagino, por ahí, ¿no? Al pasar. Cosa de que la gente pueda ver que se está elaborando higiénicamente la oreja de elefante. A ver, vamos a pasar ahí. Me llama la atención que las chicas estén bien uniformadas al estilo boliviano con la tricolor rojo, amarillo y verde. A ver, Eric, me voy a atrever un poquito a ver las orejas de elefante. Ahí está, verdaderamente tiene el tamaño de una oreja de elefante. Las papas fritas, así es el silpancho, es simple, no necesita mucho retoque. El arroz, la papa, la carne, que tiene que tener un sabor así, pancho. El huevo, ¿verdad?, para acompañar. Y esta ensalada, que es la ensalada, la de siempre, ¿verdad? Muy bien. Bien, ¿qué repercusiones has tenido de la oreja de elefante a través de las redes? Porque nosotros también venimos a través de las redes, vimos en los reportajes, los anuncios y dijimos, vamos a ir a comer una oreja de elefante. Yo creo que gracias a la gente ha ido creciendo igual el negocio. Y tiene que conocer ellos también. Ahí estamos, cuando le adelanto. Bueno, tienes unas bolsas especiales con el logotipo, ¿no? Sí, también tenemos una. A ver, vamos a ver. Ahí está, oreja de elefante. ¿Cuál es la dirección, Erick, exactamente? Aquí la subida a Cristo, la calle Franz Tamayo, 16 de julio. Franz Tamayo y 16 de julio, prácticamente a los pies del Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar para que la gente que le gusta preparar su silpancho en casa, ya sea en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, pueda hacerlo así. Miren, pueden hacer su oreja de elefante al estilo de donde ustedes estén. La cama de arroz, las patatitas o las papas. ¿Qué tipo de papas se utiliza para este? Papa holandesa. La papa holandesa, ahí está. Papa holandesa. La oreja de elefante tiene que cubrir el plato, ahí está. Higiénicamente elaborando, las chicas sirviendo. Vamos a ver cómo se sirve el diseño final, porque es importante, ¿verdad, Erick? El diseño, la presentación, el huevo. Y esta es la comida de los cochabaminos más tradicional en las noches. Antes, donde se veía un foquito de luz, había silpancha, ¿no? Ahora todavía se sigue manteniendo eso. Se sigue manteniendo. Y aquí en oreja de elefante, le sirven de esa forma. Si usted viene a Cochabamba, visite la oreja de elefante, porque aquí va a comer de esta manera. Y no creo que se resista, porque también hay trancapecho y otras especialidades, como chuletitas. ¿En qué consiste esto? Chuleta viene con sus carnes, su arroz, su papa igual, y su ensalada. Muy bien, ahí están, están despachando y nosotros ya vamos a ir a tomar asiento y para el final vamos a despedirnos con Erick en el otro ambiente. Boliviano por el mundo. Estamos aquí, 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 jefe. Ahí está Luis, nos están trayendo ya el trancapecho. No, es el pancho oreja de elefante. Me estoy confundiendo con el trancapecho. Bueno, ahí está, ¿cómo te llamas, amigo? Joel. Joel, y el otro amigo que trae los aderezos. Iván, Iván, Iván. Iván, gracias, Iván. Descríbenos, DJ. A ver, Víctor Hugo. Te has quedado callado. Dos huevitos con dos huevos y la carne de res. Tenemos la carne de res aquí, Víctor Hugo. Y debajo vamos a poder ver el arroz. El arroz y las papitas. No tiene ninguna cosa especial, pero es el plato más especial de los cochabambinos. Y también un emblema de Bolivia, ¿no, El Cifancho? Es así, Víctor Hugo. Bueno, vamos a acompañar con el locotito la yahua para el gusto del que así lo exija. Y ahí está, oreja de elefante en Cochabamba. Vamos a ver la cámara, Luis, para ya nosotros despedir y cerrar la nota de este paseo por Cochabamba. Un paseo nocturno por Cochabamba, la yahua, tiene que tener su cifancho, tiene que tener su oreja de elefante. Si no, no ha venido a Cochabamba, no ha paseado por Cochabamba. Ahí está, la oreja de elefante para ustedes. Imaginariamente, de usted no, por donde se encuentren. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Saludos desde Cochabamba. Bueno, Víctor Hugo, para cerrar con broche de oro este día, seguimos comiendo. Once de la noche, once de la noche y estamos en la avenida Heroínas y Ayacucho, más conocido como el Correo. Bueno, este es el edificio de Correos, efectivamente. Ahora están impuestos nacionales, por ahí vemos, sí, impuestos nacionales. Ahí la Ayacucho. La heroína es esta avenida clásica de los cochabambinos, ¿verdad? ¿Y qué se tiene por acá? Uy, hermano, aquí tienes una variedad de mini piques, achipapas, anitas, milanesas. Tienes una variedad increíble de comida, como puedes ver. Bueno, son varios puestitos que los vamos a ir visitando uno a uno. Ahí está, Aguas Frescas, El Chavito. Es un cochecito sin motor que está exhibiendo el líquido elemento de moconchinche. Tenemos huicaparro, ajonjolí, tumbo, maracuyá. ¿Usted es la tía del chavito? Sí. ¿Sí? La tía del chavito. ¿Y cuánto cuestan los desfresquitos? ¿De qué precios? Hay envasitas desechables a tres bolivianos y en bolsitas a dos. A dos bolivianos. ¿Cómo se llama usted? Brígida. Doña Brígida. Vamos a tomar uno ya al finalizar. Vamos a tomar uno, uno de moconchinche. Ahí está, El Chavito, Aguas Frescas. Nos vamos a ir por otro puesto. Aquí vemos que es Dinos desde 1992. Los aderezos muy bien expuestos ahí. Suponemos que venden hamburguesas, piquecitos y otras especialidades acá de Cochabamba, la región. Y el otro móvil de Hamburgón 2000. Vean la comida que se tiene ahí. Aquí el menú. Aquí la cartelera. Y la gente aguardando ser atendida. Ahora sí llegamos a Burger Porky's. Burger Porky's. La gente está haciendo fila ahí en Burger Porky's. Para deleitarse de los piquecitos. A ver, jefe. Un famoso pique. A ver, fuerte. Una exposición fuerte. Esa. Ahí tiene. Miren, toda la yapa. Toda la yapa. Todos los seguidores. Muchas gracias. Burger Porky's. Burger Porky's. Ahí está. Lo mejor, pero lo mejor. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya está en el mercado, jefe? Mucho más de 20 años. Más de 20 años. ¿Qué es esto, jefe? Milanesas de pollo. Milanesas de pollo. Las ensaladas. Ahí la hamburguesa doble. La hamburguesa doble también nos dice. Ahí vamos a pasar por acá. La señora está preparando con permisito. Brevemente. Ahí tenemos la salchipapa con el queso derretido. ¿Queso derretido? Las hamburguesas con tocino. Nada que envidiar a Suiza con el raclete o el fondue o el queso fundido. Ahí queso con maíz. Las hamburguesas hawaianas, ¿no? Con piña. Aquí el maíz no sube. Aquí el maíz. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rodrigo. Rodrigo de Burger Porky. Ahí está. Carne por un tubazo para que no falte y que nadie tenga hambre. Gracias, hermano. Vamos a continuar nuestro recorrido. Y ahora tenemos un otro puesto con mini pique salchipapa, hamburguesa a la parrilla, lomo borracho. Y esto es Mac Pique. Mac Pique. Ahí está la carne, los chorizos, el amigo que está preparando. Cada cual a su estilo, cada cual con su sabor. Aquí el pique manía. Otro puesto. Pique manía. Pique manía. ¿Qué tiempo ya en el mercado está Pique manía? Vamos a conversar a ver con el maestro aquí. Vemos los plátanos, pollo bróster, los aderezos. Jefe, ¿qué es lo que tenemos acá? El pique, hermano. El pique. Bueno, cuéntame, hermano, Pique manía, ¿cómo ha nacido? ¿Cómo va la clientela? Aquí nació Pique manía hace 20 años. Aquí nació el pique. Aquí nació el pique nocturno. El pique nocturno, Pique manía. ¿Qué estamos ahí en la parrilla? ¿Qué ingredientes tenemos? Carne, mostacita, carne, chorizo, verduras, tomate, pimentón y cebolla, mostacita. Y así es. ¿Cuántos pique manías habrá acá? Unas 20. Unas 20 pique manías. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, saluda a la gente que te está viendo a través de Bolivianos por el mundo. Saludos a ustedes. ¿Cuántos años con ustedes? Acatema, mijo, para que te vean ahí brevemente. Ahí está. Samuel, ¿y hasta qué hora vas a estar, Samuel, acá? Una de la mañana. Hasta la una de la mañana. Ahí está Samuel de Pique manía. Su unidad móvil. Hay también pollo, choripán, salchipapa y otro puesto de bebidas. Bebidas de coco, lima, durazno. Nos llamó la atención allá el chavito, ¿no? Los refrescos del chavito. Las aguas frescas. Aguas frescas del chavo. Bueno, el chavo ha tenido gran acogida. Y gente de todas las capas sociales. Aquí puedes ver gente de los bancos con corbata. Gente también de las montañas, ¿no? Nos imaginamos de Potosí. En fin, gente de todos los lados. De Tapacarí, Ramadas también, Pedrito. Paseando, disfrutando de la noche. ¿Cómo estás, Pedrito? Buenas noches, Victor Hugo. Gracias por tu entrevista. ¿Ya has comido, Pedrito? ¿Qué te ha servido? No, no. De noche casi no me sirvo. De noche casi no me sirvo. De todas maneras les estoy acompañando de cariño. Muy bien. Unas aguas frescas, pero nos aceptarás. Me gustó muchísimo del chavito. Bueno, Luis, ya vamos a ir finalizando. Como dijimos, con broche de oro. Y aquí tenemos las famosas tripitas de las heroínas y costillitas de cerdo. ¡Wow! Tripitas famosas de las heroínas y costillitas de cerdo. La señora ya ha acabado, ¿no? Casi ya está todo terminado. La yahua de maní. Muy clásica para acompañar las tripitas. Y el último puesto, Burger Rock. Hamburguesas. Ahí el último puesto. Y ese es el ambiente sabroso que los cochabambinos tienen en la avenida heroína. Y la cholita también del Salay está comiendo. Buen provecho. El Salay está de moda, ¿no? Está de moda. ¿De qué grupo de Salay eres? Vivian González. Vivian González. Ok. Zapateadito. Gracias. Bueno, y ya hemos llegado al final. Despídete, Luis. Saluda a tu gente en todo el mundo. A tus amigos, a tus clientes de DJ Candela. Gracias por hacernos dar esta vuelta sabrosa en Cochabamba. Gracias a ti, Víctor Hugo, por la llamada también para que podamos compartir y podamos realizar este tour que habíamos planeado ya desde hace mucho tiempo. Y desearle siempre todo lo mejor, salud, prosperidad a toda la gente y a todos tus seguidores. Muy bien, muchas gracias. Les saludamos desde Cochabamba, Bolivia, desde la Heroínas, la Avenida Heroínas, los cochecitos sin motor sabrosos en donde se come de todo y a un precio muy económico. ¡Aquí está!